Ya estábamos esperando los resultados, no podíamos ni dormir. Justo en ese momento estábamos en transcurso de viaje, regreso a Puno con mis papás. Les dije que ingresé y se emocionaron y los tengamos juntos. Es una oportunidad que gracias a Dios se dio y me pareció muy buena por parte de la universidad. Cosa que así las personas de bajos recursos, porque yo conozco a muchas personas que convivimos juntos y los conozco. Y no tienen sus papás los recursos como para pagar un examen de admisión en Ayampuno, tampoco en otras ciudades. Y la mayoría simplemente se va y se dedica a trabajar en vez de estudiar. Y esta es una muy buena oportunidad, lo que dio la universidad para ellos, para nosotros en sí. No lo esperaba, pero les agradezco mucho, mucho, mucho a la universidad, porque esto me va a servir de una gran ayuda a mí y a mi familia. Me regreso ahorita mismo a Puno. Y por medio de mis compañeros me avisaron que había esa oportunidad y pues me incentivaron a presentarme. Me puse muy nervioso ese rato, pues había un montón de gente. Fue una experiencia así inolvidable porque allá, al menos en mi provincia, hay una radio bien conocida. Y pues siempre tienen la costumbre, ¿no?, de mencionar a los ingresantes de las universidades. Y pues, así, mi papá ni siquiera sabía que había dado este examen. Y pues ya, al enterarse, ¿no?, me llamó todo, o sea, bien emocionado. Y gracias por la oportunidad al señor rector, porque de veras hay estudiantes, ¿no?, que sufrimos de escasos recursos así económicos. Y pues esta oportunidad es muy grande porque estamos hablando de una universidad muy prestigiosa de todo el Perú. Y pues para mí es un orgullo entrar en esta universidad. El rector dijo en una de sus conferencias que a los estudiantes que logremos agarrar vacantes en esta universidad, pues le iba a apoyar con canastas y un dispositivo internet más.